Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al Teatro del Fuego Nuevo en la unidad de Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana para la mesa del coloquio de Comunicación de la Ciencia sobre Comunicación Educativa. Nos acompañan en la mesa. Si se presenta, por favor. Yo soy Gabriel Calderón, biólogo. Por favor. Gabriel ha sido colaborador por muchos años de la Secretaría de Educación Pública en el área de Educación en Ciencias Naturales. En Ciencias Naturales, en Ciencias Básicas de la Educación Básica Primaria y Secundaria. Y nos acompaña también. Mario Arreola. Mario Arreola es director de divulgación de la Ciencia y Tecnología Espacial de la Agencia Espacial Mexicana, quien también tiene amplia experiencia en la temática, como por ejemplo, Mario. ¿Tus pininos los empezaste? En comunicación, bueno, pues escribiendo artículos de divulgación, tecnología, en particular tecnología de cómputo. Ah, ok. Hace unos meses y cinco años o así. Ah, entonces, estando aquí reunidos en la mesa sobre comunicación educativa, vamos a pedirles a Gabriel y a Mario que nos hablen respecto a su visión de lo que es la comunicación de la ciencia en el ámbito educativo, de acuerdo a la experiencia que han tenido en su desempeño profesional a lo largo de sus carreras. Entonces, comenzamos con Gabriel, por favor. Bueno, yo tengo algo para leer en este momento y quiero hablar acerca de la enseñanza de las ciencias en la educación básica y la autoría y edición de libros de texto sobre ciencias, sus ventajas, desventajas, aciertos y desaciertos. La conceptuación y objetivos de la enseñanza de la ciencia ha tenido una evolución en la normatividad oficial del Estado mexicano. Oficialmente, se ha abandonado la idea de que la ciencia se enseña dictando conceptos para aprenderlos de memoria y que quien los dicta sabe y que quien toma nota no sabe. Con lo que en el mejor de los casos se demuestra en laboratorio que aquello que se dijo en clase es cierto. Ya en el plan de estudios 2006, se reconoce que la ciencia no tanto debe enseñarse, sino que debe aprenderse. Y este es un rasgo de verdad importante porque coloca al estudiante como el centro del proceso y no tanto al profesor o a la disciplina que se imparte. Quiero decir un comentario al respecto. Ha llegado el momento de terminar con aquellos profesores que dicen yo soy muy buen maestro, conmigo casi nadie pasa. O aquellos que dicen, para que un alumno tenga 10 debe saber más que yo. Seguramente alguno de ustedes está reconociendo o recordando esa frase en alguna clase que tuvo. Por eso, el programa de estudios de ciencias de secundaria 2011 dice que las actividades deben organizarse en secuencias didácticas que reúnan las siguientes características. Las podemos ver si pasamos la primera diapositiva. No las voy a leer completamente, pero voy a decir tan solo el inicio de ellas. Partir de contextos cercanos, familiares e interesantes. Considerar los antecedentes de los saberes de los muchachos. Favorecer la investigación considerando aspectos como la búsqueda, discriminación y organización de la información. Orientarse a la resolución de situaciones problemáticas que permitan integrar los aprendizajes. Estimular mucho el trabajo experimental, el uso de las técnicas de información y comunicación y de diversos recursos del entorno. Fomentar el uso de modelos para el desarrollo de representaciones y propiciar la aplicación de los conocimientos científicos en situaciones diferentes de aquellas en las que fueron aprendidos. De lo anterior se desprende que se aborda la ciencia no como el conjunto de conocimientos ordenados y sistematizados, objetivos y verificables, etcétera, etcétera. Esas definiciones de libro que siempre nos teníamos que aprender de memoria. Ahora se asume la ciencia como una actividad social que aporta conocimientos mediante una metodología que asegura, con pruebas, que el conocimiento adquirido es una interpretación fiable de la realidad, al menos hasta que se demuestre lo contrario. Y cuando se menciona que la ciencia es una actividad, se propone ahora que se aprenda de ciencia poniendo en marcha una serie de actividades con un método de pensamiento al que se ha de acostumbrar al estudiante. Ser observador, analítico, reflexivo, jerarquizador, selectivo, generalizador. Y con esto se logra que los estudiantes, al egresar de la educación básica, sean escépticos, ilustrados. Como se ve en la diapositiva siguiente, por favor. Antes, hasta la siguiente, podemos ver aquí algunos experimentos que se hacen directamente con los muchachos con materiales nada sofisticados, que es algo que está solicitando la línea oficial. ¿Vemos el siguiente, por favor? Aquí estamos. Con lo anterior, se puede decir que la tendencia es aprender ciencia haciendo ciencia. De ahí que ahora, como lo he comentado, se insiste desde planes y programas de estudios oficiales que se aprenda ciencia a partir de la experiencia como generadora de conocimiento y no que se tenga la experiencia como confirmadora de que lo que se dijo en clase ha sido verdad. Por las razones antes mencionadas, los instrumentos de apoyo que juegan un papel básico en la enseñanza de la ciencia, los libros de texto, también han tenido una evolución que inicialmente, allá en 2006, fue sin un sentido muy claro, pero que ahora se ha definido bastante mejor. Incluir al inicio del desarrollo temático las experiencias que el estudiante debe realizar con materiales de uso cotidiano, como vimos ahora, con fenómenos que se observan cotidianamente y una serie de preguntas orientadoras para que al contestarlas se vaya definiendo en el estudiante una explicación satisfactoria que luego ha de cotejar con la información aceptada por la comunidad científica. De aquel buen libro para su época, Biología, 1973, de Daphnis Rosado, que algunos de ustedes han de conocer, al muy buen libro de Ciencias 1, 2013, del maestro Alberto Monier, hay una diferencia gigantesca. Ahora disponemos de diseños más versátiles, con secciones de apoyo, de recomendación de lecturas adicionales, que la compañía editorial o la SEP misma generan, de películas o videos, subsidiarios de libro o ajenos. En fin, que la posibilidad de obtener información organizada, más abundante, generadora de interés y con grandes aportaciones visuales, es mucho mayor que antes. De modo que puede decirse que las posibilidades de comunicación en el conocimiento científico, de manera formal, en el sistema educativo de nivel básico, son inmensamente mayores y mejores que en otros tiempos. Pero, todo tiene un pero. La solución de un problema, decía yo siempre a mis alumnos, genera otro. Tenemos algunas desventajas, o quizá muchas, al respecto. A pesar de las nuevas propuestas, que no son tan nuevas, pues este movimiento educativo tiene sus antecedentes en otros países, desde fines de los años 80, la puesta en marcha de estas ha sido complicada. Pues a pesar de los años transcurridos desde la implementación de este plan de estudios, y de un buen antecedente, el del 93, muchos profesores, y cuando digo esto, quiero decir que aún son mayoría, abordan su labor con los métodos tradicionales con los que, en lugar de establecer un diálogo con los alumnos, con un uso adecuado del lenguaje, y con actividades encaminadas a la construcción del conocimiento, siguen dictando cátedra. Asumiendo que los estudiantes toman nota, y entienden de inmediato, o acaban por entender leyendo varias veces lo que anotaron. Incluso los profesores aportan continuamente información de dudosa relevancia para el desarrollo de un pensamiento de carácter científico en el alumno. Voy a poner un ejemplo muy reciente, creado en una escuela secundaria del sur del Distrito Federal, que se usó como un trabajo que generaba puntos para la evaluación sumativa del curso de Ciencias 1 con énfasis en Biología a primer grado. Lo podemos ver en la diapositiva. Es un examen de Biología, maestros, bloque 1. Relación a las siguientes columnas. John Stephen Henslow con taxidermia, invertebrados marinos, capitán del HSM Beagle, zoonomía, geología, ornitología, o algunas de esas. Me voy a brincar porque esta sí me la sé. Robert Fitzroy, capitán del HSM Beagle. ¿Me equivoco? No. Gracias. Qué bueno. Pero, sin duda, yo que me he dedicado tantos años a esto y no reconozco completamente de memoria los nombres de estas personas y sus ocupaciones, ¿qué podemos pensar de un estudiante de secundaria 12 años que tiene muchas otras cosas que trabajar también? Tres. Poner en orden cronológico los siguientes eventos biográficos de Darwin de lo más antiguo a lo más reciente. Presentación de un artículo sobre briozoarios. Se casa con Emma Wedgles. Bueno. Ingresa a la Universidad de Edimburgo. Ingresa a Christ College de Cambridge. Se embarca en el Beagle. Recibe la carta de Alfred Russell Wallace. Hay que organizar esto cronológicamente. Y yo me pregunto ¿qué desarrollo de pensamiento científico tiene quien conteste correctamente todo? Pues difícilmente. porque no se vuelve como yo estaba comentando un tiempo atrás ni reflexivo ni analítico ni discriminador ni selectivo. Es muy difícil. Es muy difícil encaminarse hacia un pensamiento de carácter científico con exámenes de este tipo que al paso de los años y con tantas propuestas novedosas siguen existiendo. Bien. Voy a continuar. Hay abundantes trabajos de este tipo. Asimismo mediante investigaciones etnográficas se evidencia que durante las sesiones de ciencias el trabajo se realiza con un sentido similar. Abundancia de datos consigna de memorización uso inadecuado del lenguaje formal confusión en el uso de términos. Por ejemplo si vemos la siguiente diapositiva en una clase de sexto grado de primaria los términos reflexión y reflexión se confunden. En la diapositiva que viene el manejo de profesores de secundaria de los términos color luz pigmento mezcla de pigmentos separación de componentes de una mezcla separación de diferentes pigmentos genera una confusión catastrófica. Aquí estamos haciendo una experiencia de separar una tinta una mezcla de pigmentos que dan el tono negro mediante cromatografía y se separan diferentes pigmentos ahorita lo estoy diciendo como no lo decían los maestros de distintos colores. Total los maestros se daban cuenta de la necesidad de asumir un lenguaje diferente conceptuar de manera diferente y tener muy claro lo que estaban diciendo porque esto es lo que también dicen frente a sus alumnos. Bien, me remito ahora a los libros de texto ese apoyo fundamental que mencioné anteriormente. He comentado que ahora son mayores las posibilidades de editar libros con grandes atractivos visuales con mejores propuestas pedagógicas y con la posibilidad de hacer conexiones con muy diversas fuentes de información. Sin embargo, tanto el uso del lenguaje como la información expuesta siguen teniendo el mismo problema que desde hace al menos 30 años han tenido o incluso en algunos casos ha empeorado. Los problemas más frecuentes con respecto al uso del lenguaje con los que me enfrento en la labor de editar libros son estos. Uno, confusión en el discurso de una lección con respecto a las definiciones casi siempre bien expuestas en el texto. Por ejemplo, antes de realizar esta actividad que se muestra en la diapositiva siguiente, por favor, antes de realizar esta actividad decía, ya se ha definido bien la diferencia entre masa y peso y lo dice muy claro, bien dice el libro qué es masa, qué es peso y pide curiosamente a los estudiantes no confundir. Sin embargo, al pedir que se haga esta actividad dice, miran en la probeta en el punto 3 10 mililitros de agua y llenen uno de los vasos, pesen de nuevo el vaso con agua en la balanza, resten la masa del vaso vacío a la del hielo para obtener la masa del agua. ¿En qué quedamos? ¿En que se pesa o en que no se pesa? El problema aquí generalmente es el uso del lenguaje. He comentado muchas veces con compañeros o maestros que curiosamente en nuestro idioma no existe el verbo masar que sería utilísimo en estos casos porque masar sería mide la masa como pesar mide el peso. Si ya existe el verbo chatear ya incluso se está asumiendo el verbo facebokear digo ya aparecen en los diccionarios no estaría además insistir en que usáramos el verbo masar que buena falta nos hace para la difusión de la ciencia y para la comprensión escolarizada de esto. Bien pues aquí se ve que se asumen como sinónimos masa y peso curiosamente este problema es persistente en todos los libros de ciencias todos los años voy a ser sincero cogí un libro al azar y abrí estrictamente en esta parte yo dije va a haber una confusión de masa y peso y lo encontré los demás libros estoy seguro que también la tienen. Dos exposición de conceptos o términos que no se han definido aún y que incluso no se definirán a lo largo de todo el curso por ejemplo aquí cogí otro libro este es de química ciencias 3 este es el bloque 4 si no mal recuerdo donde ponen podemos ver la siguiente diapositiva ah esta es ya la definición pH o potencial de hidrógeno es el logaritmo negativo con base 10 de la concentración de iones hidróneo que hay en una solución dos puntos y viene aquí la forma lo que resulta incomprensible para los estudiantes dado que en el momento en que se estudia ese tema no se ha presentado en matemáticas el concepto del logaritmo mucho menos el del logaritmo negativo y no se presentará en secundaria porque no es un tema de programa de estudios así que los muchachos se quedan en el desconcierto total peor la cosa si esto se hace como pregunta de examen otro ejemplo en la siguiente diapositiva lo vemos el tiro parabólico que se expone en el bloque uno de ciencias dos física con énfasis en física y se ilustra con con esta gráfica donde podemos ver algo que los muchachos nuevamente no van a comprender parábola en matemáticas en este nivel de estudios segundo grado no se ha visto lo que es una parábola no se ve en las ecuaciones de segundo grado ni como se definen en una gráfica tampoco se ha visto porque esto corresponde al bloque dos lo que es un vector ni suma de vectores ni descomposición de estos nuevamente los muchachos se quedan con grandes lagunas en el conocimiento del tema aunque el libro en este caso no tiene errores de concepto si tiene errores de diseño didáctico ahora me voy a errores de concepto errores de concepto que suelen no ser tan abundantes en los libros de texto cuando aparecen como definición ya vimos que después en el discurso si hay confusión no suelen ser tan abundantes pero en este caso me voy a referir a un caso muy grave el de los libros de texto gratuito de la SEP podemos ver el siguiente aquí vemos que dice fibra óptica la fibra óptica consta de un conjunto de filamentos de material transparente vidrio plástico flexible y tan delgado como un cabello humano me salto un poco consta de dos tubos uno interno donde se transmite información en forma de luz que se refleja totalmente una y otra vez y un tubo externo que recubre los filamentos y evita la pérdida de luz bueno lo que el autor está describiendo aquí en realidad es el endoscopio y no propiamente la fibra óptica que es algo mucho más sencillo de describir vemos la siguiente diapositiva aquí nos hace referencia de que el caballo Cervansky que quedan muy pocos y viven en Mongolia son los que dieron origen a los asnos y a las cebras en África es otro error verdaderamente grave que ni maestros de primarias ni alumnos detectan pero asumen como una realidad en la obra anterior el maestro el doctor Alba había mencionado que asumen llegamos a conceptar a los libros como monumentos a la verdad cosa que deberíamos abandonar de inmediato aún el mejor libro tiene cosas que se pueden cuestionar y que es muy saludable hacerlo bien voy a continuar prácticas inviables en el siguiente ejemplo que podemos ver en la diapositiva se expone una gráfica en la que se ve el consumo de drogas por año en México y se solicita independientemente de que solo se ve cómo aumenta o disminuye el consumo de una droga o de otra en observa analiza y discute se solicita que los muchachos reflexionen sobre los factores que inciden en el consumo de las drogas lo que la gráfica no muestra y por cierto ni el texto todo lo anterior puede ser el resultado de una formación deficiente en el aspecto científico que se puede resumir en el siguiente esquema podemos verlo por favor cómo vemos el mundo yo como maestro frente a grupo de educación básica o yo como autor de libros de ciencias para la educación básica o incluso como revisor técnico o como editor cómo vemos el mundo a partir de lo que nos dijeron lo que experimentamos lo que creímos lo que inventamos incluso cabe también aquello que aprendimos y aprendimos bien pero sin embargo es más fácil dejarnos llevar por aquello que suponemos que es que por lo que verdaderamente está escrito en algún documento fiable sinceramente se investiga poco para hacer libros de texto y se asume aquello de que es que creo que es así es que supongo como me voy a olvidar si me lo sé muy bien y por eso es uno de los libros que solemos tener así mismo independientemente de que es lo que sabemos bien o no también tenemos las deficiencias en el aspecto de comunicación de la ciencia e incluso en la deficiente capacidad comunicativa tanto oral como escrita del mexicano actual el resultado evidentemente es un bajo aprovechamiento en los cursos de ciencias una deficiente formación cultural científica y un desinterés e incluso un rechazo hacia el conocimiento de la ciencia como conclusión incluso ante el mejor libro de texto escrito y los mejores maestros formados en el área científica es necesaria una capacitación o incluso debería decir una nueva formación en docentes especialistas en ciencias para que puedan abordar su labor de manera más eficiente y una capacitación o formación en autores de libros de texto científico donde se adquiera un adecuado uso del lenguaje formal e informal la capacidad de ilvanar un discurso amplio y certero un acervo de conocimientos correctos y adecuarlos al usuario sin por eso traicionar las definiciones aceptadas por la comunidad científica y al mismo tiempo tener un conocimiento muy claro de lo que el estudiante sabe o teóricamente debe saber siempre atendiendo a lo establecido por los planes y programas de estudios tanto de la asignatura en cuestión como de las otras que complementan y atendiendo también al ámbito cultural del estudiante es decir siempre pensando en cómo aprende el usuario y qué es lo que ya tiene para aprender más gracias bien gracias Gabriel por tu aportación le solicitaríamos entonces es a Mario que nos hiciera su aportación a el tema si muchas gracias te acercas el micrófono claro aquí estamos bien el maestro Gabriel Calderón nos hace una expresión muy interesante sobre la educación formal básicamente y yo quiero complementar con la educación no formal o complementaria o formal que se le llamaba y esto tiene que ver con la manera en la que se puede reforzar la educación al aprender haciendo que es en lo que yo he tenido más experiencias gratas más que en el salón de clase he tenido el gusto de dar clases en preparatoria y en universidad y parece mentira pero me da la impresión que los alumnos de preparatoria pues respondieron mejor en el sentido de interés y atención a las materias a pesar de que les daba matemáticas y físicas cosas bastante ásperas a lo mejor a veces entonces el tema de aprender haciendo se ve reforzado por los museos en este caso el museo de ciencia y tecnología que es lo que nos el tema que nos interesa porque en los museos se pueden realizar aquellos experimentos o aquellas vivencias que en el salón de clase son difíciles o a veces hasta imposibles en un salón lleno de pupitres o en los laboratorios de las escuelas de educación básica hay veces en que no cuentan con el material suficiente etcétera etcétera los apoyos el tiempo sobre todo el tiempo y los museos hacen de estas materias una experiencia lúdica disfrutable y como no cuentan para una calificación entonces los chicos realmente lo disfrutan más y lo hacen con el desapego al resultado entonces es el desapego